Fiorella no lascó mediante su cuenta, Facebook negó categóricamente postular al cargo regional alguno reiterando que lo más importante es esclarecer la muerte de su padre. Sobre la postulación de su abogada Linda del Valle Espejo a la presidencia regional por Unión por el Perú, dijo que ella es mayor y sabe lo que hace, quitándole de esta manera la alfombra sobre la que oportunistamente pensaba reposar del valle, de quien no se conoce ninguna trayectoria política y menos experiencia en gestión pública, pero salió del anonimato solo por patrocinar el sonado caso. Hablando de redes, a través de Facebook circuló la versión de que Agustín Álvarez, hermano del presidente regional César Álvarez, sería el candidato de cuenta conmigo. Inmediatamente el personero legal Yuri Pérez sacó un comunicado recordando que el propio fundador le dio su palabra de no participar en estos comicios y por lo tanto se quedó en el terreno de las especulaciones. Cuenta conmigo, no participará definitivamente en las elecciones de octubre. Un nuevo despertar ahí en acción popular sobre todo con su juventud. Anteanoche efectuaron una misa en su local partidario y de paso hicieron un compartir los candidatos. El partido de la lampa tiene a la odontóloga Norma Cárdenas como candidata a la alcaldía de Huaraz y al contador Lucio Ramírez como candidato a independencia. Para la presidencia regional está en el polo Gustavo de la Cruz. Recién el viernes definirán la plancha regional. Y en el partido aprista peruano también hay un despertar con experiencia y juventud. A la alcaldía provincial de Huaraz va la exconsejera y exgobernadora Norca Coral Maguiña, que lleva como candidato a la primera regiduría al empresario turístico César Moreno Huerta y en las regidurías a varios jóvenes, la mayoría de ellas mujeres. Así la autodenominada Dama de Hierro comienza su campaña electoral y la próxima semana arriba también Wilder Calderón para afinar la campaña regional. A Luis Costas Moya y a Edwin Tarazona les ganó la emoción cuando publicaron la hoja síntesis y anunciaban que ya estaban inscritos. No, no, no. Esa hoja más bien se da un plazo para que se pueda proponer tachas. En la misma situación siguen aún al demar de Ricardo Narváez Soto. Lo oficial es que en este momento en el portal del jurado aparecen como partidos en proceso de inscripción. Ruegan que se dé entonces antes del 7 de julio porque ya muchos de sus candidatos se están dejando atentar por otras agrupaciones a los que les faltan candidatos. En el Frente de Reconstrucción Regional el capítulo final asemejó al de una telenovela. A lo largo de la semana tanto Arturo Torres Calderón, invitado para postular a la presidencia regional, dijo que no iba a lucir la divisa del maicito por insalvables diferencias. La misma que fue ratificado ese mismo día por Vladimir Mesa Villarreal, líder de esa organización. Para luego, el viernes, finalmente, cual telenovela de amor, ahora dicen que sí, Torres Calderón va a la presidencia regional y Luis Maguilla Villarreal a la vicepresidencia, llevando además a Alejandro Solisneira como candidato a la consejería regional por Guaraz. Y en Río Santa todavía hay un grueso sector que insiste en pretender convencer a que Guzmán Aguirre postule a la presidencia regional. Mientras el nombre de la ex candidata al Congreso Rosa María Bartra Barriga apareció con mucha fuerza. Ella originalmente pretendía ser candidata a la consejería, pero ahora que Torres Calderón y Ricardo Narváez eligieron no a las invitaciones de Río Santa. Todo parece indicar que la batalladora profesora pueda ser el puntal de la divisa verde. Waldo Río Salcedo se bañó en multitud el pasado domingo cuando, arrodillándose y rezando el Padre Nuestro, lanzó su candidatura a la presidencia regional. El candidato estuvo muy emocionado por el gentío que lo acompañó y hasta se animó a bailar en el escenario. Ahora podría llegar rápidamente la fuga si es que el 30 de junio el Poder Judicial emite su sentencia desfavorable en el caso de la Plaza de Armas cuando ejerció la alcaldía el 99 y parte del 2000. Los rezos se multiplican para que no sea en su contra. El jueves la Secretaría del Consejo Regional envió ya al Jurado Nacional de Elecciones la documentación para dar trámite a las encargaturas de presidente y vicepresidente regionales. El órgano electoral señalará la vista de causa que probablemente se dé en siete o diez días. Mientras tanto, los consejeros regionales Walter Moscol, Gutberto Carrera Padilla y Ulfredo Ramírez Padilla presentaron la reconsideración pidiendo nueva elección, pero no cumplieron con la formalidad que está tipificado en el artículo 44 del reglamento de Consejo Regional que precisa que para una reconsideración necesitan de dos tercios de integrantes del consejo, o sea, catorce. Entonces la palabra final la tiene el Jurado Nacional de Elecciones.